no sirve yo no dije que no sirve ojo con eso no mentira no mentira suyo para que el torneo superior ni el habla le sale estoy dejando que tu hables con lo que tu digas a ti te hacen una pregunta y tú la revoca con otra tú lo que tienes que hacer es real y hablar de las cosas como somos no lo estás inventando lo mismo olvidarte de mamalola olvidarte de victorlin olvidarte de la instalación todo lo que tienes que conectar a trabajar y dejar esa pidea esa pidea andes para allá deja esa pidea no estás pidiendo más que lo que eeeh 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 e